El objeto fundamental de este pacto es crear una serie de grupos de trabajo para diseñar una estrategia que contemple medidas en el medio y en el largo plazo, porque la solución al problema de despoblamiento no es una solución que pueda venir en una única dirección ni que sea una solución que se pueda implantar y que tenga efectos en el corto plazo.